Música Bueno, pues después de lo... ya nos ha preparado el panel del terreno, vamos a dejar a Alberto, que aparte de que es economista y es diputado en Cortes, se dedica también a coordenar revistas digitales, todavía le queda tiempo para escribir un libro con otras personas que son una tarea muy difícil y encima ofrecer salidas, soluciones a esta historia. Así que nada, les dejo con él. Adelante. Buenas tardes, en primer lugar, y por supuesto agradeceros la presencia hoy aquí, en esta sesión que espero que sea lo más divulgativa posible y lo más didáctica. Agradecer también la invitación, la invitación a participar en esta sesión, que yo creo que debería ser algo muy habitual en cada municipio y en cada población de este país que está sufriendo esta crisis, y realmente no solo de este país, porque como bien acaba de decir Ramón, lo que ocurre en Grecia no es algo simplemente circunscrito a Grecia, sino que también hablamos de otros países, también de España, de Interterrado, en Portugal, en Italia, y en todo el mundo desarrollado, y por supuesto en el mundo llamado en desarrollo. Creo que soy una persona, que es economista, no creo que sea una persona, soy una persona, soy economista y político, dos profesiones no muy valoradas en la sociedad, con razón. Y digo con razón porque la economía, y voy primero a derribar mi profesión, la economía se presenta siempre como una ciencia, en principio exacta, pero además compleja, confusa, contradictoria, oscura, ajena al interés de la población, un ciudadano normal, preocupado por las circunstancias que rodean su vida, puede encender la televisión y encontrarse de repente con palabras como Head Funds, CDS, Mercado Interbancario, Euribor, conceptos como Prima de Riesgo, en definitiva, palabras que parecen de otro mundo, palabras que es incapaz una persona sin unas herramientas determinadas de identificar con un problema que le pueda suceder en su vida real. Y entonces esa persona desconecta, apaga la televisión, se despreocupa y deja un escenario por el cual determinadas personas que sí comprenden esos mecanismos, que sí comprenden esos conceptos, pues van a usarlos en sus beneficios, en sus intereses. Y esa es la principal problemática que nosotros hemos detectado y es el principal motivo de escribir este libro de alternativas y de seguir haciendo difusión divulgativa en Internet, en todos los periódicos donde podemos publicar, etc. Porque el objetivo es proporcionar herramientas a la gente para que comprenda lo que está pasando, cuáles son las causas y cuáles son las alternativas. Es una cuestión tan sencilla como esa. El libro tiene una anécdota que probablemente conozcáis porque las hemos dicho desde que se publicó, pero creo que ejemplifica muy bien el mundo en el que vivimos y especialmente la dificultad que tenemos aquellos que intentamos divulgar una forma de proporcionar herramientas a la ciudadanía. Veréis, este libro, como decía, tiene una función divulgativa. Y ya habíamos publicado varios libros sobre la crisis, en ATAC, en un editorial muy modesta, de autodipudación, en la que distribuíamos nosotros mismos los libros, vamos, literalmente. Porque yo vivía en Leganés y yo enviaba los libros por Internet, yendo a correos, poniendo la dirección de quien los pedía y entregándolos. Una tarea, por cierto, bastante árdua. Pero en cualquier caso, esa era la difusión que teníamos. Cuando pensamos en hacer este libro mucho más completo, lo que queríamos era que accediera a otro público diferente. Porque el que accedía al anterior era un público ya convencido. Y nuestro objetivo era llegar a un público distinto, al público que sufre la crisis pero no tiene esas herramientas disponibles, como son aquellas personas que ya están concienciadas, y saben en qué puerta tienen que tocar para entender algo, por lo menos un mínimo. Entonces, pensamos en publicarlo en una gran editorial. Probar, probar suerte. Así que enviamos el libro a la editorial Alina Alina, que pertenece a Roto Multinacional Prisa, como bien sabéis, y enviamos dos capítulos. Les pareció muy buena idea, era un editorial que, como sabéis, tiene una tradición moderada dentro de la izquierda, de socialdemocracia, y que plantea que había publicado bastantes libros de este estilo. Este libro es un libro divulgativo, y no es un libro extremadamente revolucionario, es un libro moderado en sus términos, porque su objetivo es fundamentalmente proporcionar herramientas. Es un libro para explicar economía, para explicar conceptos, para desembaranear un poco todo lo que está pasando y cómo nos engañan. Bueno, había un economista que decía que había que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Pues esta frase es la que identifica muy bien el objetivo de este libro, enseñar economía para evitar ser engañados, y ya después se dan más pasos. Pero primero hay que comenzar, sí. La editorial aceptó, como os decía, y terminamos de publicar todos los capítulos, pasamos todas las pruebas de imprenta, y cuando quedaban dos semanas, yo volvía de Granada y me llamó Juan Torres y me dijo lo siguiente. Juan Torres, los autores, como bien sabéis, me dijo Alberto, hay un problema, nos ha llamado la editorial y nos ha dicho que en estas circunstancias este libro no puede salir. No puede salir salvo que se modifiquen dos líneas que hacen referencia a Emilio Botín. Y esa era lo que nos dijo. Bien, no era la editorial la que ponía esa condición, eran sus jefes, los directivos, que tomaban la decisión finalmente de sacar ese libro o no. Es censura. Evidentemente eso es un acto de censura, enmascarada, pero censura al fin y al cabo. Así que decidimos, planteamos qué hacer. Y decidimos que lo que correspondía era cambiar el nombre de Emilio Botín por Banca y seguir hacia adelante. Porque ya habíamos escrito contra Emilio Botín y volveríamos a hacerlo más adelante, no había ningún problema. El objetivo del libro era otro. Así que cambiamos esas palabras y seguimos hacia adelante y la editorial lo vio bien. Pero, entre comillas, un segundo error mío fue aceptar ser candidato de Izquierda Unida a las elecciones generales, más o menos por las mismas fechas. Y eso la editorial sí que no lo quiso aceptar. Sus jefes, de nuevo, llamaron y dijeron que ese libro no se publicaba antes de las elecciones y que después ya se veía. Y ese fue el desarrollo de la publicación de este libro. Nos cargamos como puede ser normal y decidimos difundir el libro en Internet gratis, en PDF, y además publicarlo en una editorial mucho más humilde, que es la que aparece finalmente el libro publicado, a pesar de que está teniendo gran éxito. En gran medida por la edición de Internet y en gran medida también, porque no sabían ser subiendo previamente una multinacional, al fin y al cabo. Pero este ejemplo se suma a tantos otros que existen y que seguro que conocéis sobre la imposibilidad, dificultad de plantear alternativas. Y yo creo que Ramón lo ha dicho muy bien. Los obstáculos de aquellos que no quieren, en última instancia, que la gente sepa que hay alternativas. No quieren que la gente entienda economía, porque la economía se puede explicar de una forma mucho más sencilla. Porque la economía no son todos esos términos complejos, no solo y solo exclusivamente, sino que se puede explicar mucho más sencillo para que la gente lo entienda. Porque la economía, a fin y al cabo, es el salario, es el precio de la vivienda, es el precio de la educación, de la sanidad pública, son las condiciones de trabajo. Son todos esos elementos por los cuales tenemos que preocuparnos y comprenderlos para entender cómo vivimos y si podemos vivir mejor o peor. Y en la medida que no nos preocupamos por eso, como decía al principio, quienes sí se preocupan, evidentemente, tomarán las decisiones que a ellos les convengan. que, como ya podéis saber, no son las que le convienen a la mayoría de la población. Este se suma a otros elementos casi anecdóticos. Yo en la campaña electoral de Izquierda Unida tuve 20 segundos al día para explicar mi programa electoral frente a la avalancha de minutos que tenían el resto de partidos. En cualquier caso, lo agradezco en cierta medida porque el partido andalucista tenía dos segundos al día. y dos segundos al día pues es muy complicado. Es muy complicado. Sí, esa es la democracia que tenemos. Y realmente, al final, pues si os interesa saber lo que hizo el partido andalucista, fue juntar los dos segundos al último día y plantear su alternativa entre el siguiente segundo, el 16, lo que le correspondiera. Son elementos que simplifican muy bien la dificultad. La dificultad de jugar en unas herramientas, en unas reglas de juego que han marcado quienes han marcado. Y creo que en este escenario lo cierto es que creo que estamos viviendo un cambio de época brutal, una época rupturista. Y creo que además no estamos siendo del todo conscientes de ello. Porque nosotros vivimos el día a día, las cosas cotidianas, pasan eventos, nos sorprendemos por lo que pasa en Grecia, nos sorprendemos por lo que pasa en España, pero no lo acabamos de analizar, por lo menos en términos generales, desde una perspectiva histórica. Y realmente ocurren cosas muy graves. Ocurren cosas tan graves que hace unos cuantos meses, como mientras sabéis también, un gobierno de la Unión Europea propuso hacer un referéndum. Sugirió la posibilidad de abrir un referéndum para que su ciudadanía pudiese opinar sobre economía, sobre las condiciones de vida y de trabajo de sus ciudadanos. Se abrió la posibilidad. Y simplemente abrir esa posibilidad incitó a los llamados mercados financieros, a las grandes empresas, a las grandes fortunas y a los bancos, a derribar por otros mecanismos ese gobierno y poner en su lugar un gobierno títere que encima venía acompañado de todo tipo de propaganda que le hacía creer a la ciudadanía que esta persona que venía, un tecnócrata, era un salvador que venía a liberar los pecados de la gente. Y la circunstancia real es que al final un gobierno elegido democráticamente es tumbado por agentes externos, una gran empresa, una gran fortuna, unos grandes bancos y en su lugar se coloca alguien que no ha sido elegido, sino que además proviene de la banca de inversión altamente especulativa como es Gordon Sachs. Y esto que encima cuenta con el apoyo de la población porque ha sido invadido también culturalmente por una determinada ideología, se ha engañado, ha habido un dominio cultural e ideológico evidente, esto se repitió también en Italia y se repitió en todos los países que se va procediendo, Letonia ha sido el último que lo recordar y aquí nos hemos puesto nosotros uno mismo que tenemos esa manía de hacerlo todo antes porque como bien sabéis los planes de ajuste se aplicaron, se les impuso a Portugal, se les impuso a Grecia y nosotros no los impusimos nosotros mismos, como Estado, tenemos una cierta manía por adelantarnos a los acontecimientos. Lo digo, es un poco de broma, evidentemente. La cuestión es que estos eventos revelan algo que muchos ya decíamos antes y muchos otros lo hicieron mucho antes, que es que la democracia, tal y como se venden los libros de texto, tal y como se la han vendido a nosotros, no es tal, no es tal. Realmente es una farsa un elemento de marketing electoral, de marketing publicitario porque al final lo que te está diciendo es que la democracia solo vale siempre y cuando no toques el dinero de los poderosos, que eso es lo que pasa. Si es un referéndum para cualquier tontería te lo van a validar, si es un referéndum que pone en tela de juicio y abre la posibilidad de que los poderosos dejen de tener tanto poder, pues entonces es cuando se actúa contra la democracia y entonces es cuando se tiran gobiernos y entonces es cuando se procede de esa forma. Y en la construcción europea, que era una construcción de una unión europea para los bancos, para los mercaderes, que es la construcción que se está viviendo ahora abajo claramente, en esta construcción se procedió igual a pesar de que no hubiera en el marco una crisis económica. Bien sabemos que el referéndum de la constitución europea fue aprobado aquí con mayoría, pero en Francia y en Holanda no fue aprobado. El referéndum salió un no. ¿Y qué hicieron? Lo pasaron por el Parlamento para que el Parlamento aprobara que sí, para que los grandes partidos en última instancia tuvieran que aprobarlo ellos. Y en Irlanda, que no se podía proceder de esa forma que habían hecho Holanda y Francia, pues hicieron un referéndum, salió que la constitución europea no la querían y ¿qué ocurrió? Pues se propuso otro nuevo referéndum. Esa es la democracia del estilo europeo, la democracia que es más bien un elemento de marketing para disfrazar una verdadera dictadura financiera, dictadura de las finanzas, dictadura del dinero, dictadura de que quien más tiene, más manda y eso es lo que estamos viendo. Recientemente, hace un par de semanas, apareció un documental, un documental en la sexta que se llama, creo recordar, que se llama Yo pago, tú pagas, quién se lo lleva. Es un documental que aparte de tener un título interesante y aparte de que salía gente de la economía crítica como Juan Torres, gente de Atac, incluso yo mismo salía. Lo interesante era una intervención, una de las cosas interesantes es una intervención de Miguel Sebastián, que fue ministro de Industria. Lo cierto es que este hombre lo que venía a decir es que durante su gobierno en realidad había reconocido que no gobernaban ellos, que se sentían impotentes ante los fondos de inversión, ante los grandes bancos, ante los llamados mercados financieros. Entonces, estaba reconociendo que el poder político estaba subordinado a otro tipo de poderes, poderes financieros, poderes económicos en última instancia. Estaba reconociendo que la democracia no funciona porque lo que están mandando son otras entidades que no han sido elegidas democráticamente. Y eso es grave, que lo reconozca un gobernante o un exgobernante, pero también es un síntoma del mundo en el que vivimos. Un mundo en el que los gobiernos después de décadas liberalizando, desregulando, privatizando, han desprovisto al mercado de instrumentos con el que gestiona su economía. Y cuando accede un gobierno al poder, pues tiene muy pocos instrumentos para gestionar la economía. No tiene empresas públicas, no tiene empresas públicas, tiene muy pocos instrumentos fiscales porque se han quitado. Por lo tanto, estamos ante que los mercados es verdad, dominan a la democracia, pero dominan porque los políticos han permitido eso, han creado el marco para que efectivamente los mercados puedan dominar a la democracia. Por lo tanto, se puede hacer voluntad política y con voluntad política se puede invertir esa relación. Ahora bien, todos sabemos que estamos en una crisis que no es solo económica, es multidimensional, es una crisis económica, tenéis un montón de móviles, ¿eh? Bueno, decía que es una crisis que es multidimensional, es económica, ecológica, política, social, de valores, es una crisis que afecta muchos ámbitos, pero no cabe duda que el ámbito económico es uno de los principales porque es que se refiere al empleo, a la deuda pública que efectivamente, como bien decía Ramón, no es el problema fundamental, pero, perdón, la cuestión es que si estamos en una crisis económica, lo que tenemos que hacer es comprender, con rigor, con datos, como bien decía Ramón, hay que comprender más porque de alguna forma hay que entender por qué hemos llegado aquí. Y nosotros tenemos que partir de un hecho, estamos en una economía capitalista y por lo tanto es un sistema económico con sus propias leyes de funcionamiento y estas leyes de funcionamiento se pueden estudiar. Diciendo algo sintéticamente, porque mi objetivo es que seamos una sesión divulgativa, podríamos decir que el capitalismo siempre necesita crecer, siempre. Siguen habiendo móviles, ¿eh? Bueno, no, yo por si podéis apagarlo la verdad que lo agradecería. Decía que el capitalismo necesita siempre crecer y crecer. De hecho, el capitalismo es como una bicicleta en la que pedaleas y pedaleas pero si paras, te caes. Pues realmente el capitalismo necesita crecer, crecer y crecer y en el momento en el que no crece es lo que se llama una crisis. Sabemos que en el 2008 hubo una crisis, empezó una crisis económica en España. Eso no quiere decir que no hubiera crisis antes. En realidad, antes del 2008 muchos colectivos estaban en crisis, muchas partes de la población estaban en crisis. Los inmigrantes, los jóvenes, las mujeres, todos esos sectores de la población estábamos en crisis ya antes del 2008. Pero en economía se entiende que la crisis sucede, se origina, cuando este crecimiento económico, cuando esta bicicleta deja de funcionar. Realmente, no hubiera. Bueno, no tomaremos con un muerto. Cuando la bicicleta deja de poder seguir funcionando, cuando el capitalismo deja de crecer, es cuando entra la crisis. Bien, en esta circunstancia lo que tenemos que entender es cómo se crece. En el capitalismo tiene la siguiente forma general de funcionamiento. Una empresa recibe dinero. Ese dinero lo destina a contratar maquinaria, a comprar maquinaria, perdón, a contratar trabajadores, a comprar productos, materias primas que va a necesitar en la producción. Ese es el primer paso. El segundo paso es producir. Utilizar esa maquinaria, esos trabajadores y producir. Y luego, vender lo que has producido. Son como tres pases. Y cuando has vendido lo que has producido, utilizas los beneficios para volver a comenzar. La diferencia entre el final y el comienzo del siguiente ciclo es lo que se llama crecimiento económico. Entonces, si eso no se completa, hay crisis. Porque es precisamente el que se complete ese ciclo y comience otro y comience otro y comience otro lo que es el crecimiento económico. Por eso, el crecimiento económico siempre ha sido la variable fundamental de las, digamos, pugnas electorales en este país. Antes del 2008 siempre se veía a Zapatero contra Rajoy, a Aznar, sacar en los debates la tabla de ver quién tenía el PIB más grande, de ver quién había crecido más de yo superaba a Italia, yo superaba a Francia, yo estoy como en Alemania, etc. El PIB, el crecimiento económico, esa es la base, pasar de un ciclo como el que es aplicar a otro. Ahora bien, si estamos en crisis, significa que ese ciclo se ha roto, se ha roto. Y se puede romper, no obstante, por muchas partes. Se puede romper al principio. Al principio se rompería pues si un empresario, una empresa, no recibe dinero, no encuentra dinero con el que poder empezar ese proceso. Si no encuentra dinero, si no encuentra financiación, el ciclo no puede comenzar, por lo tanto, no puede reinvertirse, no hay crecimiento económico, crisis. También podría ocurrir que hubieran sabotajes, vuelvas, que los precios de las materias primas se elevaran muy por encima de lo normal, y entonces el proceso de producción se paralizaría a segunda fase y por lo tanto, crisis de nuevo porque no puedes producir y por lo tanto no puedes reactivar otra vez el ciclo. Y podría ocurrir que finalmente otra posible opción que es que el proceso ha llegado hasta el final, tú has producido, pero resulta que no hay nadie a quien venderle la producción. Decía Ramón las botellas de agua, imagínate, pues que tienes un montón de botellas de agua pero nadie quiere botellar de agua. Quizás con botellas de agua es más difícil de entender pero hablemos de coches. Quizás resulte que nadie quiere coches o que directamente nadie tiene dinero para comprar coches. Entonces, hay crisis porque el empresario no lo consigue vender y por lo tanto no tiene dinero para volver a comenzar. Entonces, una crisis capitalista se puede producir en determinados elementos. Por lo tanto, las crisis no son ni azarosas, ni temporales, ni accidentales y por supuesto si pueden ser sistémicas que tengan que ver pues con el funcionamiento lógico de nuestras economías que hay que comprender para saber cómo suceden. Y hoy en día tenemos dos problemas. El de la financiación que cualquier pequeña y mediana empresa no puede obtener dinero porque los bancos no se lo prestan y el de la falta de ventas. Los pequeños y mediana empresas su problema es que la gente no entra a comprar porque la gente se está empobreciendo. La gente se está empobreciendo y por lo tanto no compra, no consume y no permite que se vuelva a comenzar el ciclo. Ojo, es que de momento he interpretado cómo funciona la economía. No estoy diciendo que sea bueno o malo porque algunos pueden ver que el consumo evidentemente este ciclo, este proceso capitalista no merece a otra cosa que a reproducirse continuamente. Es como una bici que continuamente va hasta el final pero no le importa que al final haya un precipicio. Sea los recursos naturales sea cualquier otra limitación. No le importa. El capitalismo solo oidece a crecer, crecer, crecer. Y el ciclo político no ayuda a comprenderlo de otra forma porque el ciclo político son cuatro años. Así que el problema que enfrentan los gobiernos es cómo voy a mantenerme en el poder y por lo tanto cómo voy a hacer que mi economía crezca de aquí a cuatro años. Después ya verás, ya verás otro, será el problema de otro. Entonces, esa es la cuestión. Bien, ahora sabemos que cualquier economía como síntesis tiene que crecer porque estamos en economías capitalistas. Tiene que crecer. Ahora, hay muchas formas de crecer y aquí viene lo más importante quizá de esta sesión. Se puede crecer hacia afuera o hacia adentro. Se puede crecer hacia afuera significa por exportaciones, exportar más de lo que importa. Vender el producto más barato que el rival. Si tú quieres exportar lo que nos importa, tienes que vender el producto más barato para ganarle al rival, a Francia, Alemania, Rumanía, China, tienes que conseguir vender el producto más barato. Eso lo puedes hacer a su vez de determinadas formas. Puedes devaluar la moneda. Devaluar la moneda significa que abaratas tus exportaciones, a los rivales les necesita más barato comprarte los productos y por lo tanto crecen tus exportaciones. Eso hoy no se puede hacer. No se puede hacer porque estamos en el marco del euro y nosotros no controlamos la política monetaria, la controla el Banco Central Europeo. Ahora bien, hay dos mecanismos más para exportar, para incrementar nuestras exportaciones para, y aquí esto sonora perfectamente, ser más competitivos. Esa es clave. Porque ser más competitivos significa que vas a vender con mayor facilidad que el rival. Produces más barato que el rival. Bien, puedes innovar, hacer novedades tecnológicas que te permitan producir más barato también que el rival. Si el objetivo siempre es producir más barato que el rival. Ahora bien, esto significa que es una medida de medio y largo plazo. No puedes de repente crear una tecnología y mañana producir más barato. No funciona así. Es más de medio y largo plazo. Y luego está la visión fácil. La visión fácil es bajar salario. Bajas los salarios, bajas los costes de las empresas y las empresas ya pueden vender más barato. Y como todos juegan a este juego, todos jugamos hacia una carrera hacia el fondo. Una carrera hacia el fondo, que es como se llama la economía, que es a competir todos contra todos. Y se llama así porque realmente nadie, o sea, no todos pueden ganar. Es un sistema competitivo y por lo menos unos ganan y otros tienen que perder. Es claramente las dos caras de la misma moneda. Fijaros que contablemente tiene sentido. Las exportaciones de un país son las importaciones de otro. Y si un país exporta más de lo que importa, tiene que haber otro país en el mundo que importe más de lo que exporte. Por lo tanto, no todos pueden ganar a este juego. Sin embargo, ya sabéis que la Unión Europea ha decidido que este es el juego en el que vamos a jugar todos. Entonces, es una carrera hacia el fondo de a ver quién baja más. Lo que estoy diciendo es que si queremos ganar en exportaciones a China, tenemos que tener sus condiciones laborales. Y esa es la estrategia que se está siguiendo, de reducir las condiciones laborales para producir más barato que los rivales. Pero hay otra forma para crecer. Para crecer se puede crecer hacia adentro. Y hacia adentro significa que tus productos los compran tus propios consumidores. Fijaos que siempre hablo del CIP. En el de exportaciones resultaba que una empresa recibía dinero, producía y vendía. Y vendía fuera. Por lo tanto, no le importaba la desigualdad que hubiera dentro. ¿Quién ha crecido así? China, por ejemplo. China ha crecido así. Tiene dinero, produce con unos sueldos muy baratos, muy bajos y entonces vende. Pero vende fuera, por lo tanto, no le importa que sus salarios sean muy bajos. Y vuelve a comenzar. Y así ha estado viviendo con exportaciones. Pero como decía, se puede crecer hacia adentro. Y hacia adentro se puede crecer, por ejemplo, porque haya una justa redistribución de la renta. Porque tus trabajadores, tus ciudadanos sean suficientemente ricos para comprar parte, o la mayoría, de los productos que produce su economía. Por lo tanto, se vuelve a reactivar el ciclo capitalista porque tus productos han sido vendidos a tus propios trabajadores, a tus propios ciudadanos. Pero también puedes crecer hacia adentro con grandes niveles de desigualdad. Y eso, en principio, debería ser ilógico. Porque, ¿cómo vas a poder vender hacia adentro que te lo compren tus propios ciudadanos si tus ciudadanos están empobreciendo? Pues, imagino que ya está introduciendo como es posible. Y son los préstamos. Los préstamos, el endeudamiento, es lo que compensa esa desigualdad. Es lo que permite que una sociedad que se ha empobrecido pueda seguir consumiendo para que la máquina siga girando. Y eso es lo que está pasando, lo que ha pasado en España hasta ahora. Que, a pesar de los altos niveles de desigualdad, hemos crecido consumiendo para que el sistema vuelva a producir y a producir y a vender y producir y vender. Y que la vicia ha seguido rodando, pero en la virtualidad de los préstamos. En una especie de, si se puede decir así, huida hacia adelante. Huida hacia adelante que además tiene una paradoja. Y es que, si hemos pedido prestado, alguien nos lo ha prestado. Y ese alguien ha sido Alemania. Fundamentalmente. Alemania y países como Alemania, con superávit comercial. Esto quiere decir que, por simplificarlo, Alemania exportaba, Alemania también crecía hacia afuera, exportaba productos que compraba España con el dinero que les prestaba Alemania. Es un círculo. Igual que ocurre entre Estados Unidos y China. China exporta productos a Estados Unidos, Estados Unidos los compra con el dinero que les presta China a través de la dienda pública. Y este sistema permite que el sistema siga viviendo. Y permite que el sistema siga funcionando mientras se van generando contradicciones que acaban estallando. En el caso de Estados Unidos y China se permite eso porque el dólar es una moneda mundial de referencia y tiene detrás el respaldo de un gran ejército militar. Y en el caso de la Unión Europea en sus problemas comerciales se permite porque el euro juega un papel muy importante en esas relaciones. Pero claro, es virtual y en algún momento estalla. Y estalla como ha estallado ahora la burbuja inmobiliaria. Y aquí vuelvo a hablar del ciclo político y del ciclo económico. Estamos sufriendo consecuencias de medidas de política tomadas hace 10, 12, 15 años. Es que la economía funciona un ciclo muy distinto. Es decir, un ciclo muy lento, muy despacio que no tiene nada que ver con el ciclo político y mucho menos con el ciclo vital. Por eso estamos sufriendo ahora la caída de ese régimen de crecimiento que tiene responsables políticos que son los del Partido Popular y el Partido Socialista en España. En otros países otros gobiernos que han estado viviendo a la sombra de esta burbuja que proporcionaba a los préstamos y que cuando ha estallado ¿qué es lo que ha revelado? Ha revelado que hay unas asimetrías comerciales entre España, Alemania y otros países enormes y ha revelado que la gente se está empobreciendo. Y de hecho el principal problema actual el desempleo se debe a que la gente no consume en este marco capitalista. Porque cuando se ha ido el préstamo se ha evaporado la ilusión y que ha quedado gente empobrecida. Salarios miserables, condiciones laborales miserables y poca capacidad de consumir a los precios que está en la economía española. De modo que lo que tenemos es que se para la actividad económica. No se consume pues por lo tanto no se vende. Si no se vende ¿para qué quieres trabajadores? Los despides. Y despides a los trabajadores cuyo sueldo era el que servía para comprar más productos de forma que es una boda de nieve. Despides trabajadores que no consumen y como no consumen despides más trabajadores y así es como el desempleo sigue y sigue creciendo. Entonces tenemos dos problemas tenemos muchos pero dos fundamentales que son el del desempleo producto de que no se consume suficiente en este marco y la falta de financiación. Y voy a la falta de financiación. ¿Qué ocurre? Que los bancos cuyo propósito es prestarle a las empresas pequeñas y medianas fundamentalmente y a las familias no prestan. ¿Y por qué no prestan? Pues no prestan porque no les sale rentable. No les sale rentable prestar porque en el mercado financiero hay un incentivo que hace que les salga más rentable prestar al mercado financiero especular que prestarle a una familia. Voy a explicarlo por ejemplo que ha ocurrido hace un par de años. Cuando se detuvo la actividad financiera en España es decir cuando se percibió claramente que las empresas no detenían la capacidad de recibir dinero para cruzar ese ciclo y por lo tanto venía la crisis cuando se percibió eso el gobierno de Zapatero decidió hacer algo. Y entonces decidió darle dinero a las pequeñas y medianas empresas pero como no se podía hacer directamente porque no existían mecanismos lo que hizo fue prestárselo a los bancos para que los bancos se lo prestaran a las empresas. El gobierno le dio a un 1% el dinero a los bancos y los bancos el objetivo era que se lo prestaran a las familias a un 5% por ejemplo. El plan es aberrante es aberrante porque es tu dinero público solo que estás enriqueciendo a los intermediarios que son los bancos pero esto ni siquiera funcionó porque cuando el Estado le dio al 1% el dinero a los bancos de aquí estoy hablando ya no solo del Estado sino que luego se ha vuelto a repetir con el Banco Central Europeo y todos los que han dado dinero cuando los bancos cuando los bancos reciben el dinero al 1% enfrentan un dilema el dilema es le presto a las pequeñas y medianas empresas y obtendré un 5% dentro de 5 años o le vuelvo a prestar a los mercados financieros por ejemplo a los Estados que te están prestando a un 7% para que me lo den el mes que viene. Entonces el señor Botín o los sujetos que gestionan la banca pues tienen que tomar una decisión ganar menos en más tiempo o ganar mucho más en menos tiempo. Evidentemente como son empresas privadas pues no obedecen a criterios sociales en los que Botín se acueste soñando a ver y pensando moralmente que es lo más interesante sino que sencillamente hacen lo que tienen que hacer porque son banqueros. Porque si no lo hacen así el banquero rival lo va a hacer y le va a ganar. Entonces todos funcionan empujados por la presión de la competencia hasta el punto de que cuando tienen dinero al 1% lo que hacen es buscar dónde meterlo para que ganen más. Y si tienen a los estados que ganan mucho más pues se lo prestan otra vez a los estados. Y esa fue la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el problema de que se ha cortado el primer inicio del ciclo de la financiación tiene que ver con que los gobiernos han desregulado tanto, tantos años que al final el sistema financiero se ha distorsionado. El sistema financiero que era el que tiene que dar dinero para que empiece el ciclo productivo se ha roto. No funciona. Y no funciona porque está mandando el dinero a especular. Y esto tiene implicaciones muy fuertes porque ninguno de vosotros probablemente sea accionista de estos fondos de inversión de estos grandes bancos y por lo tanto mientras ha existido este tipo de sistema quienes se han enriquecido son unos sujetos minoritarios de la población. Ahora bien por lo tanto casi sacamos la alternativa claramente que es que necesitamos regulación financiera. pero no solo regulación financiera significa hacer que los bancos presten a la economía real en vez de especular. Eso es muy sencillo de entender. Pero no solo porque si conseguimos que los bancos presten a la economía real fijaros que su criterio de rentabilidad el criterio de sacar el máximo dinero del menor tiempo de espacio posible sigue vigente. Sigue vigente lo que pasa que tendrá que decidirlo en la economía real. Entonces podría enfrentar sin problemas el siguiente dilema ¿le presto para construir a esa empresa un colegio o le presto a esa empresa de argumento que no sale más rentable? Vuelve a prestar al que sea más rentable independientemente de lo que haga. Por lo que viene esa ley. Eso significa echar contra el fiscal y pedir los pagos fiscales y hay muchos mecanismos para inserirlo y los pagos y los pagos de fiscal también. De hecho os cuento otra meca otra. Un profesor mío de la facultad me decía hace unos años lo siguiente me decía Alberto hace 30 años yo era un profesor de centro en este departamento. Había quienes pensaban más radical que yo por la derecha más radical que yo por la izquierda yo era de centro y 30 años después yo estoy en la extrema izquierda y yo no me he movido. Y eso es lo que ha ocurrido en esta sociedad con muchos elementos. La constitución es uno de ellos. La constitución y la lees y pareces el programa de izquierda unida y es la constitución española. Lo que antes no parecía moderado ahora parece radical porque no se han ido gobernando a golpe de derechización de la economía. Y esto también les ha pasado a los inspectores de Hacienda que sitúan con los inspectores de Hacienda y aquí tenemos los inspectores de Hacienda pues al hacer su trabajo parecen todo de izquierda unida porque su trabajo era perseguir al rico y claro hoy en día pues eso parece ser un revolucionario y claro tú hablas con los inspectores de Hacienda con la mayoría de ellos y resulta que su objetivo es perseguir el fraude fiscal en fin lo que lleva el programa de izquierda unida lo que el PP no quiere hacer lo que el PSOE no ha hecho cuando estaba gobernando y eso se puede hacer tenemos técnicos tenemos las capacidades de luchar contra eso y cerrar la brecha es muy fácil bueno fácil técnicamente porque aquí viene la parte de la intervención que yo creo que debería ser destacada tenemos alternativas técnicas eso quiere decir que los economistas hemos puesto encima de la mesa programas que se pueden llevar a cabo mañana mismo como la banca pública pero además es que son programas y partes del programa que ya se han aplicado con experiencias históricas anteriores la banca pública ya existe en España cuestiones de fraude fiscal pues están muy bien en Suecia en Noruega en los países nórdicos experiencias de lucha contra los recortes hay en los años 80 en América Latina en los años 30 en Estados Unidos recientemente en Islandia es decir tenemos elementos que nos están mostrando que las alternativas técnicas son viables son serias son rigurosas el problema es que por ejemplo hoy existe banca pública porque está intervenida las cajas por el FROC y las gestiones del Estado por ejemplo Mariano Rajoy entonces no es lo mismo una entidad gestionada por Mariano Rajoy que es gestionada por las cuatro personas que estamos aquí en esta mesa el elemento es que lo que yo planteo como alternativas técnicas son meros instrumentos lo que hace falta es política porque no es lo mismo que Rajoy lo gestiona que lo gestionemos nosotros lo que hace falta es política para que esas alternativas esos instrumentos se pongan al servicio de algo que sea progresista y razonable quiero decir esto porque para mí el problema fundamental que afronta la izquierda hoy en día especialmente en este contexto de crisis económicas es la falta de base social y me explico base social objetiva es decir la cantidad de gente que se beneficiaría de nuestro proceso de transformación es la mayoría de la población porque es la mayoría de la población la que sufre la crisis la que sufre las consecuencias de los recortes de la disminución de las condiciones laborales etcétera la mayoría eso está clarísimo los datos así lo abonan ahora bien la base social subjetiva es decir la gente que es consciente de ello es muy pequeñita por eso entendemos que cuando llegan las elecciones el 44% vota al Partido Popular y su programa que todos lo conocían aunque no apareciera formalmente de recortes y eso es lo que pasa que la mayoría de población que se vería beneficiada por un proceso de transformación no es consciente de ello y a él la izquierda tiene que hacer autocrítica porque su labor siempre ha tenido que se hacer concienciar a la población para hacer esa revolución esa transformación del sistema porque por muchas alternativas técnicas y viables que tengamos encima de la mesa si no tenemos gente dispuesta a llevarla a cabo no lo vamos a conseguir y no ha habido ninguna transformación en la historia de la sociedad que se haya conseguido sin base social esto no es que un gobernante llega al gobierno y tiene es lúcido y de repente hace lo que es bueno para la sociedad no detrás siempre ha tenido respaldo de base social de determinada parte de la población que no tiene que pensar lo mismo ni mucho menos porque son procesos heterogéneos América Latina demuestra en los años 80 que diferentes modelos porque no es lo mismo Ecuador que Argentina que Brasil que Venezuela que Bolivia no son los mismos modelos pero todos señalan que se puede competir competir contra y combatir la lucha del Fondo Monetario Internacional la imposición de sus ajustes y abrir nuevos caminos y allí en los años 80 que nosotros prácticamente lo estamos repitiendo en Europa se decía lo mismo el ajuste es necesario los recortes son necesarios la disminución de condiciones laboratorias también y la base social se generó se generaron diferentes bases sociales en diferentes países que empujaron procesos de transformación de diferente grado según sus condiciones previas según sus singularidades pues bien nosotros necesitamos claramente una base social que empuja este proceso de transformación eso es la tarea primordial en mi opinión de la izquierda y tenemos que ser optimistas y creo que hay esperanza porque tenemos que analizar bien los elementos creo que el 15M hay que estudiarlo con bastante detenimiento porque para mí el 15M lo que es es la manifestación de la frustración de la gente el 15 de mayo la gente se le va a la calle a decir ya basta estoy ahí y ya está eso ahí acababa todas las cosas en común que tenía la gente del 15 cuando tú te acercabas a una asamblea te encontrabas que uno te decía que los culpables de la crisis eran los banqueros otro que eran los políticos otro que eran los inmigrantes había de todo igual que había de todo sobre las causas había de todo sobre las alternativas pero lo que manifestaba el 15 de mayo era la frustración de la gente algo que era impresionante porque ni aquellos que estuvimos planteando la manifestación tres meses antes pensábamos que iba a tener tanta gente y lo que estábamos dándonos cuenta es que el bosque tenía ya muchas hojas secas y solo hace falta un chispazo para que la gente saliera a protestar pero simplemente a protestar a mostrar su frustración a decir que estaba cabreado que esta situación tenía que cambiarlo y esa es la realidad de la que salió la gente y para mí la labor de la izquierda tiene que ser canalizar esa frustración canalizar esa frustración y convertirla en una acción por superar las causas de esa frustración que es el sistema político y económico entonces la labor de la izquierda es generar una base social en esa frustración en esa gente es decir ir a la gente y como decía Ramón explicarles muy detenidamente cuáles son las causas de su frustración y decirle a Pepito que su frustración es el producto de un proceso que es fácilmente explicable y que hunde sus raíces en las mismas causas que la frustración de Juana o Pepa que toda esa gente que se reúne en una plaza mostrando su frustración las causas se pueden identificar y por lo tanto se pueden plantear alternativas y que no es una crisis azarosa que es una crisis con causa y con responsables responsables económicos grandes bancos grandes fortunas grandes empresas y responsables políticos los partidos que han estado gobernando y que han instaurado este modelo de crecimiento y de 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 lo productivo entonces se trata de explicarle a la gente lo que yo decía al principio darle las herramientas para que entienda lo que está pasando porque cuando entienda lo que está pasando y sepa quiénes son los culpables es cuando se acción ...el procedimiento para poder empujar hacia ese sentido. Porque de otra forma no podemos esperar que, por ejemplo, Izquierda Unida gane las elecciones con un 60%. Si Izquierda Unida gana las elecciones con un 60%, es porque antes hemos hecho ya ese trabajo. No es al revés. Es que la gente ya está convencida. Y en esa labor todos nosotros jugamos ese papel que ha dicho Ramón. Y es ser activistas. Convertirnos en activistas pesados. En explicarle todo, convencer a nuestros vecinos, familiares, hermanos, a todo el mundo. A nuestros amigos. Ya siempre lo digo. Mis amigos votan todos a Izquierda Unida después de ocho años siendo un pesado. Bueno, es el ejemplo, pero lo hacen por convencimiento, no impuesto. Sencillamente porque se les va dando las herramientas y ellos mismos van comprendiendo cosas que antes no comprendían porque no tenían esas herramientas. Sencillamente, no porque fueran más listos o más tontos, sino porque es que la gente necesita herramientas, necesita referentes. Y la Izquierda tiene que hacer autocrítica. Toda la Izquierda. Y digo Izquierda que lo que necesitamos ahora es una alianza entre los diferentes frentes que hay ahora en la lucha. En la lucha contra los recortes, en la lucha contra este modelo de regresión social. Os he dicho ya antes, porque es evidente, que la estrategia de la Unión Europea, la estrategia de los que mandan, de Goldman Sachs y de toda esta gente, es llevarnos a un nuevo estadio de regresión social. A esa competitividad a lo chino, a esa reducción de condiciones laborales, que son recortes en sanidad, en educación, que son recortes políticos. Y recortes económicos, que son, te cierro este hospital público y cuando te enfermes tendrás que pasar por el hospital privado, pagarme a mí que soy el propietario de este hospital privado y casualmente soy una constructora o un fondo de inversión, como ocurre en Madrid. Porque es un elemento de lucha de clases. Entonces hay que explicarlo. Y hay que explicar que todos los frentes en esta lucha son legítimos y complementarios. Está el frente institucional, que es el frente de los partidos transformadores, de Izquierda Unida, por ejemplo, en el que luchamos por transformar y utilizamos las herramientas que nos permite la institución. Herramientas múltiples, de revelar las contradicciones del sistema, de revelar la corrupción, de utilizar el altavoz que proporciona estar en las instituciones, etc. Pero nunca, nunca olvidar que el objetivo no es estar en las instituciones. El objetivo es hacer la revolución. Y las instituciones, que están en las instituciones, es el medio para conseguirlo. Nunca olvidarlo. Porque aquí, aquí viene la crítica, la autocrítica de Izquierda Unida. Hemos caído en el institucionalismo. Y nos dedicamos de demasiado tiempo a la propia institución. Y tenemos una gran cantidad, una cantidad ingente de recursos económicos y humanos destinados a entregar mociones, a llamar por teléfono, a entregar y manejarnos en el papeleo y a hundirnos en el institucionalismo, que nos ha desconectado de la calle, que nos ha desconectado de los problemas. Y que al final nos impide, perdemos el norte y además perdemos a la gente. Porque la gente está buscando respuestas. Y cuando caes en ese institucionalismo, cuando aceptas esas reglas de juego claramente marcadas, es cuando tienes todas las que perder. Por lo tanto, creo que Izquierda Unida debe recuperar su conexión con la realidad económica, con la calle, con su vinculación con los movimientos sociales. Y debe recuperar la formación. La formación teórica. Porque al final, fijaros, Izquierda Unida tiene un programa electoral claramente socialdemócrata. Y no está mal. Pero yo creo que corresponde otro programa más radical. a ir de acuerdo a los tiempos que estamos. De acuerdo a lo que es nuestra ideología. O debería ser, en mi opinión. Cada uno tiene la suya, evidentemente. La cuestión es que la gente de Izquierda Unida, nuestros militantes, nuestra gente, pues está con nosotros porque comparte nuestro proyecto de sociedad. El problema es que cuando ha llegado la crisis, nos ha pillado a todos totalmente fuera de lugar. Y al final te ves a todos los militantes buscando en el Google cómo me explican la crisis. Y eso no puede ser. Eso no puede ser porque nuestras organizaciones son las que tienen que dar respuesta a eso. Las que tienen que estar preparadas con sus programas de formación, explicándoles a sus cuadros cómo explicar a la gente y cómo concienciar a la gente. Y en la pérdida de esos referentes, tenemos también la culpa de no tener a gente formando, de no tener formación teórica. De que la gente debería tener una referencia intelectual en nuestro partido, en nuestra organización, en nuestro movimiento complejo de política. Igual que pasa aquí con Izquierda Unida, que en mi opinión debería replantearse esa cuestión, pasa con los sindicatos, que es otro ámbito de lucha, otro frente absolutamente necesario, y que peca evidentemente de muchos problemas similares. Y otro frente de lucha igualmente compartido son los movimientos sociales, las ONGs, el movimiento 15M. Pues también tienen que hacer autocrítica. El movimiento 15M peca un poco de adanismo, que se cree que todo comenzó con ellos. De hecho, yo os cuento una anécdota en campaña electoral. En la plaza de Constitución de Málaga, hice una rueda de prensa en la que yo pedía la banca pública. Y me vino un chico después del 15M y me dijo, joder, os habéis copiado. ¡Joder, macho! Que me había copiado el 15M. Exigiendo la banca pública. Bueno, pues hay que entenderlo y hay que intentar explicarlo para encontrar las respuestas. Igual que les pasa a muchas ONGs, que su objetivo era claramente revolucionario en muchos casos, y al final dependen demasiado del proceso de subvenciones. Y voy a estar haciendo este proyecto porque es el que seguro que me aprueba la subvención. Si hago el proyecto que yo quiero, no me van a aprobar la subvención, así que no lo hago. Y se desvirtúa la función. Elemento que también nos pasa a nosotros con las elecciones. Yo estoy cansadísimo de elecciones. Al final estamos todos sometidos a un ciclo electoral continuo, permanente, que llevamos tres elecciones en menos de un año, que te incide a hacer política de la calle, prácticamente, porque tienes a todos tus recursos volcados con ganar las elecciones. Y nos descordina y nos desconecta de la calle. Bien, todas estas autocríticas creo que hay que hacerlas, pero sin ningún miedo. Hacer estas autocríticas para entender que o las hacemos y mejoramos o nos comen. Tan sencillo como esto, porque lo que nos viene encima es que no tiene nombre. Porque lo de la ciencia es simplemente la economía del miedo. Es mostrarnos miedo, asustarnos para que nos resignemos. Fijaros que lo más notable de esta crisis es que nos muestran la cara más fea, pero no lo que podemos imitar. En los medios de comunicación no ha salido casi nada de Islamia, a pesar de que es un modelo muy concreto, un modelo que no es exportable, pero que muestra que hay otras formas de hacer las cosas. ¿Quién ha visto un documental, acaso, que te explique cómo fue América Latina en los años 80 y cómo lucharon contra los recortes, porque los recortes allí les trajeron lo que hoy consideran que es la década perdida? ¿Por qué no se ha explicado la crisis de los años 20 en los telediarios, que es prácticamente idéntica a sus fundamentos y que llevó a la gran depresión de una guerra mundial? Eso no se ha explicado, porque la gente podría entender que no se está yendo por el buen camino. De hecho, no se ha explicado ni que al principio de la crisis, Letonia tuvo que demitir su gobierno porque los manifestantes apeldearon el Parlamento. Y eso no se enteró ni Dios. Y yo me enteré de casualidad, leyendo una nota de prensa, en la vanguardia, porque de cuánto resello llevábamos una revista digital y siguiendo la actualidad política nos enteramos de que un gobierno de la Unión Europea había dimitido porque sus ciudadanos estaban tan cabreados que habían ido a pedrear el Parlamento. Y no nos enteramos. ¿Por qué? Porque se podía evitar. Porque se podía evitar, igual por lo que nosotros entramos de Islandia. ¿Y de qué si te enteras? Bueno, ¿de qué no te enteras, por ejemplo, más? Pues no te enteras de las organizaciones colectivas que están resistiendo en Grecia. No te enteras de la solidaridad creciente que hay en Grecia y en Portugal. No te enteras de cómo se está resistiendo. No. ¿Qué te muestran? El miedo. Te muestran a los niños con bales de comedor para ir a comer en Grecia. Te muestran el fuego en la ciudad desde grandes vistas espectaculares que dices el apocalipsis. Y eso es para acojonarte. Para acojonarte y decirte, bueno, prefiero que me bajes el 20% del salario a que mi casa sea incendiada o a que mi niño tenga que pedir un bala de comida. Es el miedo. La doctrina del shock, como dice el Omiclain, es exactamente meterte en miedo. Y esto es lo que nos están atacando y nos están continuamente eso. Por eso a mí no me gustan las posiciones pesimistas. Porque complementan ese miedo. Y tengo muchos compañeros críticos, economistas críticos, que incluso comienzan la charla el otro día en Málaga, con la bronca a uno de ellos, porque comenté la charla diciendo cerrad las ventanas para que no os tiréis cuando termine la charla. Y yo, joder, macho. Así no. Así no porque estás complementando, estás jugando al mismo juego. Y es verdad, hay que ser realistas. Hay que entender que nos van a golpear y que tienen mucha más fuerza. Claro que tienen más fuerza. Y tienen más medios de comunicación, y tienen mucho más discurso ideológico. Vamos, llevan ganando 30 años. ¿Cómo no van a tener más fuerza? Llevan ganando 30 años en las que nosotros hemos estado dormidos, o por lo menos resistiendo a trompicones, como han venido resistiendo los que han estado en primera lucha, el primer plano de lucha, como han sido los sindicatos. Resistiendo como pueden. Pues lo que necesitamos ahora es sumar. Sumar y resistir. Y tener estrategia política. Jugar a ganar. No jugar a defendernos, sino jugar a explicarle a la gente la verdad y a sumarla a procesos de transformación. Porque así es como se ha comenzado en todas partes. En América Latina había países en los que tenían a todos los medios de comunicación en contra. Incluso llamándoles asesinos. A todos los medios de comunicación privados llamando asesinos a los candidatos de izquierda. ¿Y qué ocurre? Pues que esos candidatos de izquierda conectados con la gente, con su base social y conseguieron ganar elecciones. En el caso de Venezuela, que incluso después de un golpe de Estado, la base social salió a la calle para reclamarlo. Y contra el ejército. Eso es base social. Eso es sustento. Cada país tiene sus condiciones. La actualidad tiene sus propias condiciones económicas. Argentina las suyas. Ecuador las suyas. Y nosotros las nuestras. Igual que Islandia tenemos las suyas. Pero hay que entender que sin base social no lo conseguimos. Por lo tanto tenemos que sumar. Y olvidarnos del complejo de la vida de Brahe. Que yo sé que el Frente Judáico Popular y la Unión Popular y todas esas cosas es muy divertido. Pero no podemos estar así. Porque cualquier formación y sindicato y movimiento social que busque a la revolución y que se nutre de gente que quiere hacerlo, pues el que entra en una sala, sea de Izquierda Unida, sea de cualquier sindicato, lo que quiere es ayudar. No entrar y tirarse diez asambleas buscando al enemigo en casa. Que ya está bien. Está bien porque el enemigo no está en casa. El enemigo está en frente haciéndote los reportes. Por lo tanto, no significa esto que te sumes y pensemos todos igual. Es que la base social nunca son homogéneas. La base social son alianzas. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas son una, unos actores muy determinados, afectados fundamentalmente por los reportes. ¿Por qué? Pues porque las grandes empresas exportan fuera. Y no les importa que su gente del país se empobrezca. Al contrario, como son sus trabajadores, hasta les conviene. Que pagan salarios bajos aquí y venden fuera. Perfecto. Pero las pequeñas y medianas empresas, la frutería, la charcutería, la ferretería, el fontanero con cinco empleados, todos esos dependen de que la gente no sea pobre. Si es pobre, pues nadie va a pedir una reparación de fontanería, tendrá que despedir trabajadores, nadie irá a comprar cualquier producto que sea, no que no sea esencialmente de necesidad, etc. Las pequeñas y medianas empresas, aunque no se lo crean ellas mismas y crean complejo de grandes empresas en muchos casos, complejos ideológicos, lo cierto es que objetivamente están sufriendo la moderación salarial. Y cuando empobrezcan más a la gente, pues peor para ellas. Entonces, se trata de generar estratégicas alianzas. Sumar en un objetivo y sumar pensando en lo que tenemos en común. Pensar en lo que tenemos en común es lo que nos permite sumar, manteniendo la autonomía de cada uno. Porque los sindicatos tienen su espacio, los movimientos sociales tienen el suyo y nosotros tenemos el nuestro. Pero tenemos que sumar todos conjuntamente. Y ojo, yo lo intento todos los días y a mí los del 15M me llaman de todo por apoyar a los sindicatos, los del sindicato me llaman de todo por apoyar a los del 15M. Y esto parece, bueno, ya por ser de izquierda, casi me denuncian, ¿no? Entonces, se trata de que tenemos mucha tarea que hacer, pero es que si no hacemos eso, seguro que nos comen totalmente. Eso lo podemos tener garantizado. Pero hay esperanzas. Hay esperanzas porque nos estamos viendo como el 15M manifiesta que hay mucha gente esperando. Mucha gente esperando encontrar su forma de contribuir. Su forma de contribuir a este proceso. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser optimistas y poner nuestra energía. No significa que sea fácil ni gratis. Ni gratis en términos no de economía, sino de tiempo, de energía, de dificultad. Y vamos a llevarnos muchos palos, incluso literalmente. Por lo tanto, se trata de ser conscientes de ello, pero de ser conscientes de que ese coste hay que asumirlo. Porque el otro coste, el de no hacer nada, es muchísimo más alto. Para nosotros y para el futuro. Y evidentemente, yo me incluyo entre el sector de los jóvenes, que ya no tenemos ni pensión garantizada. Ni pensión. Y eso, si nos jubilamos los 67, pues esperaros, que vendrán una reforma de las pensiones nuevas, que nos pedirá que nos jubilemos el día de nuestra muerte. Porque es más barato. Y evidentemente, así salen las cuentas mucho mejor. Para evitar ese proceso de regresión social, necesitamos construir esa base social. Porque con esto concluyo y sintetizo. Las alternativas técnicas están ahí. Y son el resultado de comprender rigurosamente cómo funciona nuestro sistema económico. Y de identificar en el sistema económico capitalista las causas de la mayoría de los problemas que asolan a la humanidad moderna. Digo la mayoría, no todos. Que tampoco hay que caer en el sectarismo. Porque el machismo, por ejemplo, no es un producto del capitalismo. Ya estaba antes del capitalismo. Y también es un problema. Pero la mayoría de los problemas de la humanidad, la pobreza, la desigualdad, el incremento de la pobreza y de la desigualdad proviene, en última instancia, de la privación de casi todos los recursos, incluso la guerra, proviene del funcionamiento del sistema económico capitalista. de esa irracionalidad de crecer y crecer sin atender a nada nuevo, ni a los recursos naturales, ni a la humanidad, nada. Pues hay que explicárselo a la gente. Y evidentemente, aquí quiero terminar ya definitivamente, sí que sí, porque llevo ya un rato diciendo que termino. Y es el riesgo. El riesgo de la frustración. O lo canalizamos nosotros, o lo canalizarán otros. Porque se va a canalizar. Y esto de la historia es muy, muy, muy evidente. La frustración creciente, que va a ser creciente porque los reportes van a incrementar la rabia de la gente, eso con tal que se va a hacer el escenario más próximo, nosotros la tenemos que canalizar, explicarle a esa gente que su frustración proviene del sistema económico. Porque si no lo hacemos nosotros, esa gente va a buscar respuestas. Y de momento nos hemos librado. Pero puede aparecer un loco y decir claramente, de forma inteligente, puede ser un loco inteligente, decir que los culpables son los inmigrantes, por ejemplo. Y decirlo de forma culta, incluso fundamentarlo, incluso hacer un libro, o dos, o tres. Y finalmente, arrastrar a mucha gente. Y eso es un problema muy grave, que crece, 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 y ya está creciendo. Porque de momento tenemos mucho populismo instalado en nuestra sociedad. Tanto populismo que incluso determinados partidos que ya están en el hemiciclo tienen claras facetas muy populistas que amenazan claramente en el futuro con transformarse en más radicales aún. Y no hace falta que diganlo, pero empieza por un vino. Entonces, esas facetas son peligrosas. Son peligrosas porque es la forma fácil de entender la crisis. Porque yo tardo, es superhíble, yo tardo. Yo puedo tardar tres, cuatro horas en explicar la crisis detenidamente, pero explicar, decir, los políticos son culpables, que tienen parte de culpa, evidentemente, aunque no todos los políticos, o sea, es absurdo que estoy aquí, pero, sino, no la clase política porque no existe, sino que existen políticos de distintas clases sociales y, por lo tanto, hay unos que son culpables y otros que no, no somos, pero esa obsesión, ese lenguaje de políticos culpables, es que cala perfecto. Cala perfecto porque es el elemento visible y hay una cierta verdad. Como toda gran mentira, mentira, comprende algo de verdad y contiene algo de verdad. Y eso es muy fácil. Y es el primer paso. Luego llegarán los inagrantes o luego llegarán cualquier sector de la población que menos nos esperemos, de momento han empezado con los políticos y sindicatos. ¿Vale? Y le estamos dejando el espacio estupendamente a las grandes empresas, a los bancos, que sin políticos y sindicatos, la verdad es que le tienen un escenario para desearlo. Entonces, ese populismo es creciente y ese es el resultado de falta, y entiéndaseme bien, de cultura política y democrática. De cultura económica, de no comprender los fenómenos económicos con su rigor, de cultura política, de no saber ni cómo funciona un sistema político, de cultura democrática, en definitiva. Y cuando no se tiene todo eso, pues cuando te viene alguien y te dice que los políticos son los culpables, porque han mandado, pues venga, me lo creo y voy para allá. Igual que en la Alemania más culta de Europa, que fue en ese momento histórico, la gente en la mayoría votó al partido nazi. Y votar al partido nazi no a la gente loca, sino incluso gente muy, muy culta. Porque en un momento de frustración todo esto germina con mucha rapidez. Entonces, y eso es muy fácil de crecer. Y la labor de la izquierda es evitarlo, es ser antifascista, es ser antifopulista, en este sentido del término. Es ser popular, tener las bases populares explicadas, bien el concepto económico de forma científica, explicarle cuáles son las causas para hacer la revolución. Y con esto, pues ahora sí que sí, termino. Muchas gracias. Aplausos. 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 Porque eso lo que nos dicen todos los días, esto es casi cuestión de magia. Y porque ha planteado una cosa que a mí es fundamental. Y con esto os dejo la palabra a todos nosotros. Que las alternativas económicas existen, pero que la política juega un papel importantísimo. Que es nuestra herramienta, la herramienta de los trabajadores y de esa base social que hay que construir. Entonces, como parte de esa base social somos todos nosotros, el tiempo que resta hasta las 2 de la noche para que después Alberto pueda salir a otra cosa a las 9 y cuarto, tenéis vosotros la palabra, no solamente para preguntar, que para hacer estas cosas hay que preguntar. El que tenga propuestas, el que tenga análisis, el que tenga dudas, a veces tiene la palabra. Adelante. Allá atrás. El cuarto. Y luego. Y luego. De la agujero. En cualquier caso, es un orgullo. Voy a empezar por el final, casi, te acordé un poco a poco. Sobre las herramientas de comunicación. Es cierto que tenemos muchos debates sobre la comunicación nuestra. Hay que utilizar las herramientas en mi opinión modernas. Yo le doy mucha utilidad, creo, a las herramientas 2.0, lo que se le llaman, Facebook, Twitter, etc. En mi propio blog. Más que nada porque son espacios limitados, reducidos, pequeños. Hay que ser realista. Cada vez usar internet más gente. Pero también es verdad que las metadísticas dicen que la mayoría es para entrar en marca y más. No en mi blog. Entonces, hay que salir un poco también de ese mito. Pero hay que utilizarlo. Es otra vez otra herramienta. Yo tengo 27.000 seguidores en el Twitter y el otro día estaba una manifestación, puse que estaba una manifestación, me fui, porque me tenía que marchar a otro acto y en el acto me dijeron que había aparecido un montón de gente porque se había enterado en mi Twitter. Bueno, pues son elementos que ayudan. No son revolucionarios por sí, pero son elementos que ayudan por lo menos a compensar la falta de aparición en los medios de comunicación. Creo que no lo he contado, pasa que yo llevo ya un par de actos hoy y no sé si le he contado por qué no, que en la intervención con Montoro yo buscaba el titular y le dije un par de verdades pero en vez de un poco más rigurosas pues un poco más espectaculares. Le dije que apoyaba a las entidades que practicaban terrorismo financiero y se lo dije tres veces así como un poco mirando la prensa a ver si apuntaban algo para salir un poco en el medio de comunicación. No, no salió. O sea, el resultado fue que no salía eso. Así que ya no sé qué hacer para aprovechar ese espacio y colarte un poco entre las rendijas del sistema porque al final son la propia campaña electoral se difuminaba todo el contenido que nosotros mandábamos. Al final tuvo más llamó más la atención el hecho de que yo fuera el diputado joven que mis ideas y la frivolidad sobre mi persona era mucho más publicitada que mis ideas o las ideas de izquierda. Por lo tanto ese era el problema y creo que las herramientas de comunicación son muy buenas pero la mejor herramienta de comunicación es el boca a boca. Es ir a los vecinos a los familiares a los amigos eso es lo que siempre ha funcionado en los países que no hay internet los países en los que los medios de comunicación son privados son muy agresivos y los países como el nuestro que al final uno va a los mercadillos a los bares etcétera escucha lo que se llama el sentido común la ideología dominante el sentido común es la ideología dominante bueno pues ahí es donde tenemos que hacer brecha brecha explicando a la gente no verás tú no estás en el paro por el inmigrante tú estás en el paro porque tal 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 oye eso cuesta pero se trata de hacerlo eso por lo tanto sí creo que hay que aprovechar las herramientas sociales pero no creyéndonos que ese es el mundo definitivo y paradisiaco porque también sé que hay gente que cree que va a hacer la revolución por Twitter y oye lo tiene estar muy contento de que sigas en Twitter en tu casa teniendo en cuenta además la brecha digital que existe etcétera con matices pero es un tema interesante la privatización con grandes beneficios de Telefónica de otras empresas que eran públicas es una de las fuentes por las cuales el Estado ha perdido ingresos porque el Estado como cualquier familia como cualquier entidad económica tiene ingresos y tiene gastos los gastos los conocemos el mantenimiento del llamado Estado de bienestar la sanidad la educación incluso las piernas del orden y los ingresos son fundamentalmente los impuestos pero también había antes ingresos de beneficios de empresas públicas entonces antes había una correlación pues bueno los impuestos siempre han sido la gran parte pero los ingresos públicos también eran un elemento fijaros que cuando cae la actividad económica como ha pasado en la crisis pues las empresas venden menos los trabajadores cobran menos se consume menos eso significa que cobras menos de IRRF el Estado que recibe menos por IVA que recibe menos por impuestos sociales es decir los ingresos caen y como no tienes empresas públicas pues los ingresos son o sea los impuestos son en última instancia la única fuente que tiene un Estado si a esto le sumas al que has quitado los ingresos públicos porque son empresas que te dan un beneficio ojo porque aquí hay que tener en cuenta lo que se suele privatizar son las empresas buenas porque entre otras cosas nadie quiere comprar una empresa mala sobre esa norma de hecho fijaros las loterías que se estuvo a punto de privatizar y que se bate otra vez el anuncio de Elena Salgado era esta es una empresa muy rentable pues fija para que lo va a privatizar bueno pues es el anuncio es que es muy rentable obtengo X dinero hoy de aquí contado y ya dejo de ganar dinero el resto del tiempo y mira que no estoy a favor de la lotería pero es como un ejemplo porque lo mismo pasaba con Telefónica y además ese obtengo dinero hoy pues resulta que como en el caso de Telefónica es una venta penosa a los amiguetes igual que ha ocurrido con tantas otras empresas públicas bueno pues por ahí se te caen los ingresos los ingresos futuros y si encima bajas impuestos a las clases altas le bajas el IRPF a los tramos superiores le bajas el impuesto de sociedades habilitas todo tipo de deducciones fiscales para que el impuesto de sociedades que se supone que tiene que ser un 30 al final el tipo efectivo sea en torno a un 15 y las grandes empresas incluso menos pues resulta que dejas de ingresar por lo tanto el Estado tiene menos en su parte de ingresos para pagar la parte de gastos por lo tanto tu deterioro del Estado del Bienestar o de la Sanidad y la Educación está estrictamente relacionado con la pérdida de ingresos por las privatizaciones de empresas públicas y por las rebajas fiscales o ayudas fiscales sobre todo a las grandes fortunas y a las grandes empresas así que hay una relación fundamental y cuando tienes en la crisis que tus ingresos caen y quieres mantener el Estado del Bienestar para compensar esa diferencia que es el déficit te tienes que endeudar con la gran pardoja lo que has dejado de recibir por forma de impuestos lo recibes ahora pidiéndoselo prestado a aquellas entidades que son las que han ahorrado porque ya no pagan esos impuestos de hecho hubo una noticia que yo creo que lo reflejaba muy bien en la crisis que era las Poplovich invertían en deuda pública esto que es que lo que antes comprabas por impuestos por impuestos a las Poplovich ahora se lo pides prestado bueno pues es muy generoso pero realmente es una forma de distorsionar el Estado del Bienestar lo que tendría que haber entrado por dinero en forma de ingresos para mantener la solidaridad y el Estado del Bienestar ahora lo tienes que pedir prestado así que está estrechamente correlacionado y es muy importante conocerlo si nos invade el individualismo yo creo que es cierto porque lo he dicho al principio no es una crisis solo económica es una crisis también ideológica de valores uno entra en el metro y ¿qué ve? pues en el metro vea todo el mundo mirando al suelo con sus cascos aislado es una burbuja y cuando va a su comunidad de vecinos el vecino es un ser ajeno por lo general cada vez más estamos dominados por ese individualismo por la competencia que la tenemos inscritas ya porque es lo que emanamos de la televisión de la propia universidad que ya tú no tienes compañeros tienes competidores de trabajo porque la universidad ya no solo forma personas antes forma personas y trabajadores ahora ya solo forma trabajadores con los planes de estudio nuevo entonces tu compañero que se sienta en el pupitre al lado es tu competidor porque todo es competencia porque así funciona el sistema capitalista entonces claro hay que pensar en términos colectivos y esto tiene mucha influencialidad hoy en día yo termino charlas y la gente me pregunta ¿qué hago yo Alberto? pues mira pues no sé me voy a Alemania yo qué sé o sea ¿puede ser una salida buena individualmente? sí porque aquí no tienes trabajo en Alemania a lo mejor te explotan pero tienes trabajo puede ser o puede que no pero es una salida individual y el problema es colectivo por lo tanto la solución es colectiva también la solución pasa por organizarse colectivamente y entonces hay que cambiar eso culturalmente que es un dominio ya de muchas décadas que también pues tenemos que recuperar porque al final en nuestra casa en nuestras familias pues somos pensamos colectivamente por lo general hay que recuperar y sacar eso hacia afuera y pensar en términos comunitarios porque somos seres sociales sencillamente por eso y no podemos ir contra ese elemento alternativas concretas articuladas a ver por ejemplo la banca pública es una alternativa concreta la recuperación de empresas telefónicas de sectores de la energía de sectores de la comunicaciones del sector de la vivienda la recuperación de forma pública son alternativas concretas perseguir el fodo fiscal son alternativas concretas todos esos elementos producir un nuevo sistema fiscal que genere la distribución de la renta y también la distribución de la riqueza porque por ejemplo en Andalucía pues venimos que hay una señora llamada Duquesa de Alba que tiene la mayoría de tierras hoy pero eso es producto de que nuestra transición fue política y no económica y que la oligarquía que se enriqueció ilegítimamente como resultado de la guerra civil siguió manteniendo sus poderes y su poder económico después de la transición pues todos esos elementos que necesitamos son alternativas concretas no hace falta un plan ni una hoja de ruta son elementos que están ahí hay debates más concretos sobre si no es necesario la pena del euro si no hay elementos sobre qué grado de intervención se puede adquirir si no da igual el elemento fundamental es que da igual todas las alternativas concretas que pongamos encima de la mesa si no las podemos aplicar políticamente pero todo lo que he dicho antes el libro tiene 115 medidas concretas 115 que van desde elementos como la banca pública un poco más abstracto hasta el de eliminar el privilegio de los colegios concertados que es algo más concreto pues bien todas esas medidas en cualquier caso no se pueden aplicar si no tienes esa base social pero son medidas concretas lo que no podemos esperar es un recetario de todas las medidas que nos llevan a un nuevo orden porque eso no existe ni siquiera existe la posibilidad de copiar un modelo ¿se puede imparar la deuda pública? sí en cierta medida pues lo que corresponde a una deuda legítima no se paga por ejemplo otra medida concreta ¿se puede nacionalizar los bancos parcial totalmente? también se puede hacer atendiendo siempre al rigor al rigor de que no nada es gratis de que si haces esa medida tendrás otros costes y tendrás por ciudad un efecto económico en los mercados financieros habrá que analizarlo pero son alternativas concretas lo que pasa es que creo que no es tu caso pero hay muchas veces que se espera que hay gente que dame el plan que yo lo pongo en marcha bueno, pues eso no existe no existe desgraciadamente bueno, yo creo que mejor porque el automatismo no funciona en la ciencia social porque la economía no es física la física te dicen este proyectil sale de aquí y acaba a 20 metros para allá si lo lanzas a esta velocidad con el coeficiente de rozamiento etcétera, etcétera estupendo pero eso es física en economía tú no puedes predecir no puedes evaluar todo eso por lo tanto menos mal que no existe en ese recetario porque seguro que se aplicaría mal pero creo que sí hay alternativas concretas y están ahí sobre el debate que ha habido sobre la clase media es fundamental es fundamental también es un debate ideológico porque a nadie le apetece decir yo soy de clase baja a nadie, a la sociedad si te preguntan pues la mayoría de la gente como dicen baja, media o alta y ve que hay mendigos en la calle y dicen yo no soy baja yo no soy más baja pues es un problema también de formación porque la identificación de qué clase eres para mí depende del lugar que ocupas en el sistema económico y eso hay que entenderlo y entenderlo bien porque hay gente que lo reduce a capitalistas contra trabajadores buenos contra malos y eso tampoco es así eso está muy bien para entender cómo funciona el sistema económico y es fundamental pero en lo concreto el autónomo como se ha dicho aquí pues era el albañil hace cinco años que por el desarrollo económico y la externalización del sistema productivo ahora tiene una pequeña empresa en la que ha contratado a tres albañiles y resulta que es una persona de clase baja es un trabajador a pesar de que oficialmente y técnicamente aparezca en la misma figura que votiva bueno si estamos hablando de las preguntas en el término que me respondéis entonces se trata de encontrar qué papel juega cada uno en el sistema económico y creo que hay que hacerlo desde el rigor no desde la percepción que cada uno tenga es solo la competencia de clase pues uno se puede sentir claramente de clase alta cuando realmente está claro que es un trabajador pero puede pasar una cosa en la conciencia y de hecho pasa demasiado por eso estamos como estamos pero creo que es fundamental ese elemento que digo que también se ha interpretado mal porque al final los autónomos no les hemos dicho ni caso y no todos los autónomos son iguales y estos son debates muy clásicos Lenin o sea Lenin había de aristocracia obrera todos esos elementos son por ejemplo qué es el directivo de un barco qué es técnicamente es un trabajador técnicamente según las cuentas nacionales lo que pasa que es evidente que sus intereses están alineados con los propiedades de la empresa ¿quiénes son los propiedades de la empresa? son los fondos de inversión y los fondos de inversión no son personas pero los fondos de inversión a su vez son propiedad de gente que sumase las clases altas entonces es complejo pero hay que entrar en él para saber que al final los de arriba en terminología del 15 de mayo los de arriba son unos sujetos muy determinados y los de abajo son otros pero es un debate complejo pero que hay que afrontar sin duda hay una cuestión aquí que me habéis preguntado sobre la realidad del ser humano en la que yo evidentemente no voy a entrar porque yo no puedo responder de quiénes somos no soy tan ambicioso ahora bien no creo que exista la objetividad al respecto de esa pregunta de quiénes somos ni cuál es nuestra naturaleza humana ni sobre todo de si somos egoístas por naturaleza que es todavía más clásica pero me alegro de que me desees que no me transforme pero has dicho la propia naturaleza que hay en ti te llevará a la transformación no yo que soy una persona que me considero científico desde el punto de vista de cómo lo observo la realidad observo que hay personas de muy avanzada edad que mantienen el mismo espíritu revolucionario que puedo mantener yo hoy lo cual es un ejemplo lo cual demuestra por lo menos que esa afirmación es falsa tan tajante puede haber determinadas pero muy breve porque me tengo que marchar si quiero bueno pues sencillamente yo entiendo que esto es un debate complicado pero sencillamente quería hacer esa presentación yo conozco por ejemplo soy muy amigo de Julián Anguita y Julián Anguita es una persona que sigue manteniendo las mismas ideas que en su juventud por lo general evidentemente todo el mundo cambia el núcleo de su pensamiento sigue siendo el mismo y luego es cierto y hay unos debates muy interesantes que estarían para otras muchas sesiones igual que cada una de vuestras preguntas que es el de la austeridad entendida desde el punto de vista que se entiende en las teorías del decrecimiento la austeridad de vamos a incorporarnos en un mundo que tiene límites naturales que no todos podemos tener una uña 8 pero en cierta realidad hay trampa eso es un debate en los que yo ahora mismo no puedo entrar aunque he entrado muchas veces por ejemplo debatiendo con Carlos Tayo que es una de las personas que trabaja en muchos sistemas has dicho que no todo el mundo puede aspirar a tener una uña 8 es cierto pero espero que todo el mundo pueda aspirar a tener calefacción en su casa y eso también es un elemento que tiene que ver con el crecimiento económico con las necesidades básicas etc entonces hay que entablar una relación entre la persona y las necesidades materiales que es bastante más compleja y que no podemos obviar sobre la renuncia del plan de presiones privadas es muy sencillo el Congreso obligatoriamente desde el año 2006 aporta un 10% de tu sueldo del sueldo base que son 2.800 euros por cada diputado bruto un 10% de eso te lo añade a un plan de presiones privadas gestionado por el BBVA gestionado por el BBVA eso significa que el Congreso desde que empiezas hasta que terminas tu actividad como diputado te mete un 10% de tu sueldo porque se hace en el cálculo 280 euros al mes para que cuando te jubiles pues los tienes a tu disposición rentabilizados todo esto la movida por los mercados financieros la saca una rentabilidad nosotros que aparte de que no recibimos el 2.800 no os preocupéis es una cuestión que nosotros hacemos una dotación muy importante a Izquierda Unida en torno al 50% de nuestro sueldo nos quedamos al final con un sueldo parecido al de bueno idéntico referente al de un profesor de secundaria nosotros estábamos en desacuerdo con esta cuestión porque no queríamos que el dinero público que es el dinero que propieda del Congreso se destinara a la especulación financiera así que nos opusimos tanto Cayola como yo pero porque fuimos los primeros en darnos cuenta de esa cuestión luego procedieron otros compañeros a darse de baja y finalmente se hizo colectivamente colectivamente nuestro grupo y creo que otros grupos también procedieron tal fue la presión que recientemente el Congreso de Diputados aprobó renunciar al Plan de Pensiones Privadas para todo el Congreso obligatoriamente con lo cual creo que conseguimos una victoria por método de la elección voy a dejarme la pregunta de los sindicatos para final sobre el algo europeo sería muy muy deseable hacerlo de hecho sería lo más deseable porque contamos con países con una estructura económica muy parecida con unos intereses muy parecidos que son fundamentalmente los países mediterráneos Grecia Italia España fundamentalmente y deberían hacer una alianza y de hecho dentro de dos semanas en el escorial se hace una jornada de formación de izquierda unida en el que viene un representante de esos países y se llama un poco el título creo que tiene un nombre parecido a eso de la alianza es porque no necesitamos ahora bien al margen de esta integración europea que es deseable y que tiene sus requisitos como fue el algo venezolano etcétera que es que haya procesos de transformación impulsados en cada país porque al algo no se quisieron incluir los países controlados por gobiernos de derechas por lo tanto tiene sus requisitos que es que tu población sea por lo menos de izquierdas o sea de ser transformadora y ese es el primer paso para constituir una alianza de este tipo es que todavía hay margen en los países hay margen en el sistema fiscal hay muchos margen dentro del modelo actual imperante ahora que no quiere decir que te vamos a renunciar a avanzar en la Unión Europea ojalá avancemos en la Unión Europea ojalá pues la Unión Europea no fuera la Unión Europea de los mercaderes y fuera la Unión Europea de los pueblos y en vez de tener un banco central europeo que solo está para beneficiar a las grandes empresas financieras queramos una hacienda fiscal común claramente redistributiva y con un sistema fiscal altamente progresivo en cuanto a renta y a patrimonio ojalá pero eso requiere mucha mucha presión y lo que decía antes es que si no tenemos a la gente convencida todos estos proyectos es como construir el tejado primero entonces necesitamos fomentar ello la de la fuga de talentos tenemos desde que desde que comenzó la crisis 300.000 300.000 personas pobres que se han ido de España y son personas que como bien han dicho han sido formadas en este país es decir todos nosotros los españoles les hemos pagado la formación y al final eso es una inversión que debería haber repercutido en nuestro país se va a beneficiar un país extranjero que normalmente son Alemania y Francia en Europa o Inglaterra y en Estados Unidos o más países pero en cualquier caso no son de España y eso es simplemente derrochar el dinero porque la educación también es una inversión en términos económicos y eso es derrochar el dinero me ha preguntado si se habla de esto en el Parlamento me hace gracia porque no no se habla de esto o mejor dicho si se habla es para decir tonterías y eso es el dinero porque tenemos yo se lo dije a Rebindo ya no me acuerdo que ya estábamos ayer pues le dije que él había hecho un recorte de 600 millones de euros en investigación y desarrollo mientras estaba ayudando ese mismo día ayer con 6.000 millones de euros a la venta a la venta hacía eso y recortar eso significa por ejemplo los que tienen becas a un cajal que son unas becas que salieron con el gobierno del PSOE que comprometieron que dijeron a los investigadores sobre todo de ciencias exactas astrónomos y demás le dijeron te damos esta beca te pagamos durante 5 años y cuando terminen los 5 años te contratamos en una empresa española pero estaba puesto en el web ahora resulta que cuando esta gente se ha ido incorporando pues no se incorporan todos y ahora resulta que ha dicho que eso que aparece en el web pues es que no se podía materializar que no se puede contratar a esa gente entonces esa gente que tiene ahora 40 años 45 años como el que vino el otro día al grupo parlamentario a contarnos esta historia pues que tiene su familia pues se va al palo después de 5 años invertido en investigación en un proyecto y lo que hace es irse a otro país con 45 años y cuánto tardas en formar esa gente esa gente que ha hecho una carrera de 6-7 años un postgrado de 2 años proyectos de investigación durante 10 años más y viviendo siempre en la miseria pero porque ha querido quedarse en España para beneficiarnos a todos socialmente pues eso se tarda un huevo un huevo en general esa gente y lo estamos perdiendo estamos desperdiciando a toda esa gente que es conocimiento estamos tirando el conocimiento por la borda yo no y vosotros tampoco pero quienes gobiernan sí lo están haciendo y eso es evidente un problema que va mucho con el modelo productivo ¿por qué? porque PP no está pensando en fortalecer un nuevo modelo productivo está pensando en volver a la burbuja del ladrillo y para eso no necesita grandes investigadores y ese es el inmenso problema y yo lo siento también mucho porque yo tenía una beca de 6-6 meses de investigación encontró toda la universidad era profesor investigador en la universidad de Pablo de Lariz de Sevilla de 6 meses que prometían renovarme por otros 6 y en la mitad de campaña electoral vino un recorte y nos pusilaran a todos entonces me quedé y paro la mitad de la campaña electoral claro yo estaba metido a la campaña electoral y salí pero mis compañeros pues con el que yo me quedaba aquí el primer día están en Uruguay buscando trabajo pues estamos cesando a toda la juventud y eso es pues una pérdida que no es solo inmediata sino que es que ya es de medio y largo plazo pues muy parecida a la que ocurrió en Argentina cuando hace en los años 2000 aquí venían los arquitectos los médicos la gente más formada de aquellos países a los que encima pues pasaba como la ley de inmigración que en determinados países los requisitos son tener dinero la cuenta corriente y envíe un huevo de dinero y si tienes eso entras y si no te quedas fuera pues ese es bueno los países lo que quieren es a la gente formada porque así no los tienen que formar ellos y que además compiten a la baja con su gente formada en fin una catástrofe y que hay que convencer a la gente de ello también por supuesto el ejemplo bueno aquí si se es de izquierda yo creo que para ser de izquierda hay que dar ejemplo fundamentalmente es que eso es necesario entonces yo me parecen oficenos los ejemplos de gente de izquierda que cobra millonadas especialmente en entidades financieras eso me parece una barbaridad literalmente tanto en entidades financieras como en grandes empresas multinacionales y hay ejemplos en la llamada a la izquierda del SOBE como el Javier de Paz que lo conoceréis porque fue secretario general de Juventudes Socialistas y ahora es consejero de Telefónica estupendo y es amigo íntimo de Zapatero y bueno pues son ejemplos y donde está Solves y donde está el propio Gonzalo donde está Aznar donde está Piqué donde está Rato todos los políticos de eso pues han ido allí bueno los de derecha por lo menos no van diciendo que son de izquierdas y los de izquierdas pues evidentemente hay que predicar con el ejemplo en todos los aspectos de la vida pero fundamentalmente en el económico en el del sueldo porque entre otras cosas al final te puedes creer que eres rico y que puedes ir desconectando de la sociedad y al final es una mera parodia solo decir fuentes ojalá pudiera ojalá pudiera nosotros ¿sabes lo que hacemos? nosotros sacamos este Málaga este carnet que es el carnet crónico como veréis de diputado porque es extenso y vamos a las manifestaciones los primeros a los desahucios porque la policía tiene mucho más reparo para desgraciadamente golpearnos a nosotros que a la gente entonces sí pero cuando esperan los niños normalmente no salen incluso en algunos casos en la prensa sobre todo con la cantidad de desahucios que hay que ya no va ni la prensa entonces cuando esperan a un diputado pues eso es una noticia entonces la policía normalmente cancela el desahucio cuando estamos nosotros solo que hay más de 10 desahucios al día en cada provincia y tenemos 11 diputados por todas partes así que es evidente que no podemos pero es un ejemplo de lo que se puede hacer y por supuesto denunciar continuamente y hacer mucha presión para que eso no ocurra y ya me entiendan lo de los sindicatos a ver ya me intervencia en hablar de la vida de Brian yo creo que tenemos que tener en cuenta que esa que esa película refleja muy bien lo que no tenemos que hacer que es lo que hemos hecho en las intervenciones de preguntas que yo voy a dar mi opinión los sindicatos mayoritarios o sea comisiones yo creo que las decisiones estratégicas que han tomado si son extremadamente moderadas y son defensivas y creo que son demasiado defensivas para lo que yo creo que hubiera sido lo adecuado pero eso no significa que esto sea blanco negro ni tampoco significa que ser de un sindicato sea de esos sindicatos mayoritarios sea un crimen yo he visto sindical no no ya sé que no la he escuchado que coste que lo que estoy diciendo sí claro por eso porque fundamentalmente es que los sindicalistas para mí sobre todo la mayoría son héroes porque en determinados espacios por ejemplo en Málaga en el corte inglés presentar una candidatura es ser un héroe porque al día siguiente van a tu casa y te dicen que como no la retires o como no te salgas de la lista echan a tu novio que es el del del jurado guardia asegurado de su contratado en otra empresa entonces eso es un elemento otro elemento es las decisiones estratégicas que se toman también hay que no olvidar que las decisiones estratégicas que se toman las toman los cargos que han elegido los sindicalistas y que hay que también matizar yo no soy sindicalista no he vivido ningún sindicato pero hay que matizar porque hay que hacer un discurso o sea unas acciones yo creo que estratégicas si mañana se convocas una bola general pues creo que también es un error aunque yo soy partidario de la bola general desde hace tres años pero realmente hay que hacerlo con cuidado y ahora creo que van a empezar a hacerlo bien creo que lo van a empezar a hacer bien probando poco a poco cuál es el ánimo de la gente sabiendo que estamos en un contexto de desprestigio de todas las organizaciones de los trabajadores y que fijaros tienen guardadas un montón de decencias que tendríamos que haber denunciado nosotros la izquierda que van a empezar a salir los medios de comunicación continuamente ya ha salido lo de UGT hoy el mundo si uno en la página web de eleconomista.es que no es el economista crítico precisamente sino que es la derecha económica tiene puesto un contador de los días que va a tardar porque va a pasar atrás de lo que ellos no hicieron y aparece la cara del toco y de calidad eso es la derecha porque tiene ya preparado un montón de indecencias que hay que denunciar las promociones para atacar a los sindicatos para que cuando los sindicatos pongo que la gente tenga una misma adversión clarísima entre todos los sindicatos y si cae comisión de UGT también cae TGT porque están todos en el mismo barco porque realmente ese discurso es destructivo con los sindicatos pone el pobre del sindicato entonces hay que tener cuidado yo creo que si os sentáis en una mesa tranquilamente seguro que encontráis muchas más cosas en común y muchas más cosas en las que estén de acuerdo que rencor que rencor yo creo que hay que eliminarlo en estas circunstancias y estoy seguro de que se puede evitar yo personalmente en la campaña electoral me reuní con todos los sindicatos también me parecen todos igualmente válidos de hecho creo que al final el sindicalista se pide al sindicato que está en sorpresa al que está en sorpresa y a veces que no me presa UGT es el más radical que el otro que es TGT pero no hay una vinculación estrictamente una gran correlación estrecha entonces hay que comprender eso no necesariamente no necesariamente porque hay empresas a las que tú puedes ser un anarquista estupendo pero resulta que este UGT es más radical que aquí y resulta que los TGT que están allí pues son pues podríamos decir unos benditos pues puede pasar y no hay que desconfiar de ello entonces yo creo que la perspectiva a partir de ahora es ser más tolerantes sin quitar las diferencias simplemente pensar que vamos a sufrir el mismo ataque pero en cualquier caso no me concierne a mí eso se concierne a los sindicalistas a los sindicatos pero creo que de verdad hace falta mucho más interés en sincretizar en converger que en destruirnos a nosotros y lo que es una agarración en el normal que esta vez está cambiando porque el movimiento 15M la Asamblea de Sol en Madrid ha decidido ir el 19 de febrero con las manifestaciones va a ir aparte pero va a ir juntas y a mí me parece un éxito eso pero es cierto que en otras ciudades como Taragota hay como 4 o 5 manifestaciones una de los que van a minoritario al día siguiente tal el otro 15 minutos antes el otro 15 minutos después bueno la vida de Baraján se queda corta al lado de 7 manifestaciones contra lo mismo que no quiere decir que si tú vas al lado de comisiones obreras seas de comisiones obreras que si vas al lado de que te vaya sea el UPC pero creo que lo que hay que mostrar es decir a los gobiernos que hasta aquí pueden usarnos y hasta aquí pueden abusar de nosotros y eso es cañar bloques de alianza pero corresponde a los sindicatos saber cómo cómo llevarse entre ellos y cómo acabar con ese rencor que yo espero que lo consiga y creo que ya he respondido a todas y de nuevo pues os agradezco mucho tanto la asistencia como las gracias que me habéis dado para mí ha sido más más orgullo poder estar aquí y espero que todo este tipo de sesión se vuelva a repetir con más gente porque lo que necesitamos es porque fijaros al fin y al cabo que estamos aquí el hecho es verdad que ha llegado resaltado por allí que aquí hemos visto un ejemplo de cómo nos llevamos mal entre nosotros sí pero también hemos visto otro ejemplo estamos aquí estamos aquí unos y otros y ese es el ejemplo que hay que tomar hay que tomar las cosas también del lado positivo y seguramente si estuviéramos aquí en sesiones concretas para estudiar cómo funciona el régimen fiscal para estudiar cómo funcionan los países fiscales y si estuviéramos todos pues después en la acción es cuando nos damos cuenta porque la convergencia no se hace en los manifiestos no se va a hacer nosotros podemos hacer un manifiesto aquí y no lo creamos en ni Dios conjuntamente es imposible porque seguro que el rencor nos lleva a unos y a otros a no querer firmar con el otro o que esa palabra cambiará o no, no, no no sé no es explotación es precariedad en fin he visto debates de todo tipo la convergencia se hace en la calle la convergencia se hace en el centro de trabajo la convergencia se hace parando un desahucio cuando tú estás parando un desahucio con el sindicalista de comisiones de UGT y recibes los mismos palos seguro que hay muchos más amigos que todo lo que tú quieras hablar de teoría sobre los sindicatos yo creo que es esa la relación y ahí es donde para mí tenemos que trabajar estudiando juntos trabajando juntos y actuando juntos y a partir de ahí seguro y creo que el 15M lo demuestra muy bien cuando la gente se le va a un caer el 15M no se preocupaba de quien tenía al lado si cada uno hubiese la bandera de lo que tenía se alejaba seguro el 15M demostró que puedes trabajar conjuntamente con alguien porque si no tienes el prejuicio de quien será él trabajas mucho mejor y yo eso lo he vivido lo he visto con mucha gente que ha servido para aglutinar y creo que hay que ir por ese camino de modo que nada muchas gracias y os agradezco y espero que sea que salgamos de aquí con más ganas con más esperanza y más revolucionarios que salgamos de aquí aplausos 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 aplausos